Sí, pues se hicieron todas las adecuaciones necesarias para mejorar las instalaciones y de esta forma pues haya un mayor control en cuanto a lo sanitario se refiere. Entonces en este caso ya se está sacrificando nuevamente tanto los cerdos como reces aquí en el rastro municipal de Zacapuazla. Nuevamente se comenzó de ayer para hoy el nuevo sacrificio. También se tuvieron que contratar a dos nuevos médicos para que ellos sean los que estén inspeccionando a la carne. Ya el animal en un estado post-mortem examinar la carne y ver que esté apta para el consumo humano. Está funcionando. Posteriormente todavía vamos a estar pendientes porque los de salubridad y también los de salubridad quedaron de venir a hacer una nueva inspección pues para que ellos constaten todo lo que se tuvo que hacer que fue con mejoras para tener una mejora. Por algunas cuestiones que nos pidieron algunos materiales, algunas cosas que aunque se encargaron, se comprometieron a andarnos en un tiempo determinado pero realmente también no nos los entregaron como ellos nos habían prometido, los proveedores. Entonces se tuvo que retrasar un poco el tiempo. Se habla de que de sierras, de garruchas. De sierras, de garruchas, de instrumental, de acero inoxidable. Entonces pues eso nos retrasó un poco. En este caso ya el día de hoy ya los tablajeros ya todos ya acudieron a matar allá. Sí, de ayer para hoy que es por el día de plaza es también un día a donde se sacrifican muchos animales. Entonces pues ya se abrió. Ahorita en este caso regresa nuevamente la prohibición de que se sacrifiquen animales en traspal. Sí, pues ahorita se les pide ya a todos los tablajeros para que todos sus sacrificios animales los hagan en el rastro. Y también se invitaría a la gente que normalmente a veces por alguna fiesta o algún convivio que hace también sacrifica algún animal, pues que acuden al rastro para hacerlo. Y más que nada por una medida preventiva para evitar algunas infecciones gastrointestinales. Tal vez para la gente sea incómoda el que se le esté revisando su carne, el que estén al pendiente los médicos veterinarios de eso. Pero pues sería una mayor seguridad, ¿no? Porque estarían totalmente seguros de que pueden consumir la carne con toda confianza. ¿Hay dos nuevos médicos, si no está el que estaba anteriormente? Sí, son dos nuevos médicos que se contrataron. Actualmente se les dio una capacitación, pero por parte de Salubridad están en espera de otra capacitación para la siguiente semana. ¿Y lo que hacen qué es analizar la carne de todos los aspectos? Sí, se hacen dos exámenes. Uno, antes de que el animal sea sacrificado, se observa que el animal esté en buen estado, que no tenga fiebre, que no tenga ninguna enfermedad. Después de que se sacrifica, se examinan las vísceras, se examina la carne, se examinan algunos ganglios para ver que no está en mal estado. Ya si el animal pasa bien la verificación, se le colocan unos sellos de parte del rastro municipal. Y ya con esos sellos se está constatando que ya se revisó el canal y que está en buen estado. Más que nada la carne es sellada. La carne es sellada, se sellan varias partes del canal y se observan esos sellos que dice rastro municipal. ¿Cómo son los sellos? Es tinta, no recuerdo si es azul o negra, pero lleva una leyenda que dice rastro municipal, se acabó hasta la Puebla y el periodo de gobierno. ¿En este caso entonces con eso ya tienen la certeza de que fue analizada la carne? Sí, sí, entonces pues se puede ver ahí o la gente puede pedir que le muestren el sello para que tenga mayores. Ayer tuve la oportunidad de estar en Puebla en Salubridad y nos siguen pidiendo que por el momento no se suspenda hígado. ¿Por qué? Porque han aumentado el consumo de clembuterol. Entonces más que nada es una medida preventiva. Lo que ellos nos decían es de que se puede hacer una prueba de que no tiene clembuterol y que si está negativa la prueba sí se puede vender. Pero desgraciadamente aquí nosotros no tenemos el tipo de reactivo ni en los laboratorios que examinan la carne. O sea ya por laboratorio. ¿Por laboratorio? ¿Eso no lo hacen en el rastro? No, no se hace en el rastro. Entonces definitivamente se les pidió a los carniceros que no vendan el hígado. Eso es lo que nos están pidiendo desde Puebla y es lo mismo que nosotros le transmitimos a los carniceros. Para evitar alguna reacción a una intoxicación por clembuterol. ¿Cuáles son los síntomas que tienen cuando consume alguien? Pues puede haber mucho dolor de cabeza, vómitos, dolor de estómago, diarrea, subirse la presión. Pero pues tiene el antecedente de que comió. En este caso hígado de res. Únicamente es el hígado de res. Es de que es donde más se concentra el clembuterol. ¡Suscríbete al canal!